Visita Pharma pronto Moroleón y comprueba que tenemos el mejor precio siempre en medicina de patente y medicamentos de marca propia. Además, todos los lunes recibe un 25% de descuento en genéricos. Pregunta por nuestros planes de lealtad, paga tus servicios y realiza recargas de todas las compañías. Contamos con servicio a domicilio sin costo extra. Te atendemos en Portal Galeana número 11 en el centro de Moroleón de 7 y media de la mañana a 10 de la noche. Pharma pronto Moroleón. Más salud al alcance de todos.